En este vídeo voy a acabar de mostrar los tres componentes que me faltaban por llegar. Uno de ellos es la placa base, a la que ya le he montado el procesador, con el disipador y la RAM. Esta placa base es de tipo micro ATX, que debería tener unas medidas de 24x24. Esta es más pequeña de lo normal, es 24x22, lo necesario para que entre en la carcasa. Y ahora sí se sale un poco, ¿vale? Si fuera más grande ya no entraría, así que tiene que ser esta o más pequeña. También hace visto de 24x21 y por 20, esa sería mejor. Bueno, esta placa base tiene de conectores, por la parte trasera. Tiene puerto de ratón y teclado, HDMI, VGA, 4 USB, FireWire, Internet y audio analógico 7.1. Aquí también tiene la placa base por dentro. A ver. Ahí. 6 USBs, 2 aquí, otros 2 y otros 2, 6. Audio... no se llega a ver, me parece. Audio digital, que debería estar por aquí, junto aquí, pero no está. Entonces está aquí y lo pondré. Simplemente son dos cables con un conector óptico. FireWire, otro más. La placa lleva dos. Y los contactos de encendido, disco duro y los LEDs. Luego aquí internamente tiene un PCI Express por uno, otro por 16 para la gráfica. Dos PCI Express por uno, otro por 16 para el ventilador, disquetera y ya, un poco más. Lo que sí me he fijado, que poniendo el disipador, la placa se curva un poco, de lo preto que va. Bueno, no sé si se llega a apreciar, pero va demasiado justo, para mi gusto. Casi no entraba. Bueno, ahora voy a enseñar la gráfica, que es una Sampire Rodeon HD 3650. Es PCI Express 16, con 512 MB de RAM, AGDR3, se alimenta desde el propio PCI Express y no requiere alimentación externa. Tiene dos DVI y un Super Video. Bueno, Super Video no. En este conector que hay aquí, se puede sacar salida por componentes y por compuesto. Y estos DVI llevan sonido integrado. Y junto al adaptador HDMI que viene, se puede conectar directamente a un televisor. He desmontado ya esta plaga que viene aquí. Es esta. Porque no la usaré. En el vídeo, en los anteriores vídeos, me parece que comenté que igual tenía que cortar esto. Al final, he forzado un poco la carcasa. La he combado hacia afuera. Para hacer poco la gráfica. Entonces ya no me hará falta cortar esto, ni perder la garantía. Y por último, me queda mostrar el disco duro, que será un Toshiba de 200 GB. Que va a 7200, que es la misma velocidad que los discos duros de sobremesa. Normalmente los discos duros de portátiles van a 4800 y 5200 revoluciones. 5400, bueno, algo así. Este va a 7200. Así que no se debe notar casi la diferencia respecto a los ordenadores de sobremesa. Ya le tengo instalado el Vista y todo, el sistema operativo y los programas más corrientes que uso. Y no noto ninguna diferencia. Va muy bien. Y de momento en este vídeo es todo. Hasta el próximo.